Hola a todos, me llamo Eusebio y esto es el primer capítulo de Eusebio, que soy yo por cierto, dice Y sin más dilataciones voy a intentar contestar de manera ingeniosa a la primera pregunta Y la primera pregunta viene de un tal Joaco 2, Mundo Gaturro Hola Eusebio, mi pregunta para Eusebio dice es ¿Cómo comprarías una hamburguesa teniendo un cuerpo de muñeco? Pues veréis, comprar una hamburguesa no es tan difícil, simplemente tengo que pedirla, tengo boca al fin y al cabo Lo difícil es otra cosa ¡Comedla! No preguntéis Nicolás Mendoza dice Eusebio, te quería preguntar cómo es que naciste Y gracias por el piropo El caso es que hace muchos años Riven decidió vestirse para Halloween de sí mismo Y... Así nací yo, me hizo Aparecí de la nada Curioso, ¿verdad? Matías Jiménez nos dice Un día se me ocurrió preguntar ¿Qué estudió Riven? No sé si me contestó o no Y si lo hizo no me acuerdo en qué vídeo fue Así que mi pregunta es ¿Qué estudió Riven? LOL Riven es una lenaza y estudia administración de empresas Cuando los hombres de verdad estudian No estudian Se van a la mili La pregunta más gilipollas de la semana Se la llevo Diego Apple Preguntando ¿De qué tamaño te compra Los condones Riven? Saludos X D 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 1 1 1 1 1 1 Muy buenos Y la pregunta más absurda de las semanas Se la lleva José Vidal Durazo López Hola Eusebio Mi pregunta es la siguiente ¿Se puede hacer una explosión nuclear de 20.000 gigatones Que amenaza la existencia de la vía láctea Usando una goma de mascar Un botón y un clip de aluminio? Un saludo cordial Tienes que entender que no podemos contestar a esas preguntas Aquí es un canal serio Am, 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 am ¿Eh? ¿Qué?